Hoy nuevamente te reto, ¿puedes ver este video sin reírte? Ya veremos Como que algo me dice que fue el amigo que estaba grabando aquí el que se... vació Pero de verdad mi gente, dime que eres latina sin decirme que eres latina A lo que yo vine Fue a... Como que le dio con demasiado gusto, ¿no? Parece que se aprovechó de la situación para desquitarse una de las que le hizo Y sin duda mi gente, este es mi audio favorito de todo el internet De verdad ¿Por qué nadie se ríe de mis chistes? Mis chistes ¿Qué tiene diferencia esta calculadora con esta toalla? ¿No saben? Déjales digo Con la calculadora se calcula ¿Y la toalla? Se calculo Mi gente, creo que mi humor está roto Definitivamente ¿Qué mandas esto aquí? Literal, yo cuando trato de ayudar Pero termino empeorando la situación Pero no la critiquen Ella tenía buenas intenciones Ya siéntese señora, por favor El meu primer día de trabajo Mi primer día de trabajo, ¿no? Primer y lamentablemente último día de trabajo, mijo Y no, 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 mi gente Por favor, aquí necesitamos el audio correcto Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Ahora sí El ladrón Mataré a todos los que amas Yo, te amo El ladrón Estaba paralizado Con mucho miedo Y no me podía mover Enfrente de mí Estaba una criatura demasiado horrible ¿Qué jugada fue esa? Mi gente, el amigo estaba preparado para este momento Más o menos vino y le hizo este Dime que eres fanático de la WWE Sin decirme que eres fanático Una terapia de agresiones Como que no estuviera mal para este amigo Mimi está fumando para desestresarse De Disneyland directo para el barrio Mimi definitivamente necesita unas buenas vacaciones Pero Don, ¿y qué? Su alma como que abandonó su cuerpo por un segundo No se miente Simplemente me encanta la reacción de este Don Luego actuando como si nada pasó No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Heme correcto, por favor Odio ser pobre Lo odio Lo odio ¿Por qué será que uno antes siempre creía Que con golpes podía arreglar cualquier electrónico? Básicamente lo que les digo es Recuerden La violencia nunca es solución para nada A menos que tu televisor no quiera colaborar Punto de vista Haces una pelea de calcetines con tu hermano Y lo bueno del cuento mi gente Es que el juego va a seguir Cuando llegue la mamá Ella va a jugar Pero Ella usará la chancla voladora ¿Me vienen a hacer esta huevada? Pero Ahí quedó Pero su partida fue una partida dulce Feliz ¿Qué vas a comer? Ah, tu madre No voy a comer nada Ay, qué putazo Se dio este cabr... Pero qué agria Jarin, tetanaranza Prueba esa para que tú veas Tía, chasocita agria Ustedes preguntarán ¿Qué tan agria estaba? Bueno, digamos que estaba tan agria Que lo convirtió en goloma A este amigo Señorita ¿Qué fue lo que dijo? Mejor no vamos a entrar en detalles aquí ¿Qué haces? Siete años se lo llevaron Y hasta ahorita no aparece en mi hijo Se llama Se llama Este Ya no me acuerdo Como se llamaron Que en verdad no sé si reírme O estoy preocupado Imagínense Tiene tanto tiempo que se fue Que hasta del nombre se olvidaron El pobre Si Godzilla no existe ¿Cómo me explican este rugido? Literal cuando trato de abrir la puerta A las 3 de la mañana Sin querer despertar a nadie Punto de vista Se cae una nena en el colegio La maestra Si se ríen Llamo a sus padres El huérfano Siete como les digo Mi humor está roto Yo confío en mi hermano ¿En quién? En mi hermano En verdad esta era de esperarse Chicas solamente le digo una cosa Si saben contar No cuenten con sus hermanos Se lo digo porque son hermano Y tengo experiencia Portero de clase mundial 3-2-1 Podrán burlarse de sus métodos Pero nunca se podrán burlar de sus resultados Ay don Ay don A este don le van a doler músculos Que él ni siquiera sabía que tenía Oh dios El baloncesto aquí Taponazo Pero dígame ¿Qué clase de cancha es esta mi gente? ¿Cómo eres cocinando? ¿O es? ¿Y pescadito? Me dan permiso de salir hasta las 10 Mi mamá a las 10 y 1 Se busca a Pablo Escobar Recompensa 2.700 millones de pesos Básicamente la mamá latina menos dramática Risas que contagian A ver, a ver, a ver Lamentadoras son como los efectos especiales de esta película Dios mío Mejor le hubieras regalado una puerta Oh serenata Canta malo para la televisión Es lo que vale padre mío Sí, comprar una puerta mejor El fútbol aquí Nuevamente Meme correcto, por favor Hay destinos peores que la muerte Mamadas pasan afuera de mi casa Jajajajaja Pero esto ¿Están dándose amor? ¿O están peleando? Estoy maximadamente aquí confundido Por favor, alguien en los comentarios ¿Ustedes me dicen qué es lo que estaban haciendo esto? ¿O ya yo me estoy poniendo viejo? Yo sin hacerle mal a nadie La vida ¿Están construyendo o qué? No hay nada Yo corriendo con 8 años para dar el móvil a mi padre Porque Juan Trabajo está llamando No me pregunten por qué No me pregunten por qué Esta vaca, toro, con faldas ¿Se lo digo yo o se lo dicen ustedes? En fútbol aquí el amigo Cristiano Ronaldo Messi la... Ganaste amigo Pero a qué precio Pero 5 marcas de refresco La verdad es que ni siquiera sé qué decir aquí No me pregunten porque yo tampoco sé qué es lo que está pasando aquí Pero ponemos un meme correcto nuevamente Esto se atrae a las chicas Miren, 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 miren El amigo buscando fantasmas aquí En bolivoy Bueno amigo, luego de esto a lo mejor te retiras y ya No sé qué tipo de ayuda necesites Si hay que ayudarlo a pararse o hay que hacer un exorcismo a este amigo Mi bebé, después de 5 minutos de siesta Here we go Energía que uno ni sabe de dónde es que la tiene Cuando no sirves ni para actuar en tu casa Food Challenge, el reto de la comida Nuevamente, fuera Pero es con gusto que le dan Y de verdad que este audio Una hermosura Creo que va a ser un video de solamente videoclips con este audio Saludos a Vilma, a Mason, a Mercedes, a Alex y a Maxi Si tú también quieres estar en los próximos saludos Simplemente me das un comentario aquí de abajo Y por aquí como siempre puedes ver más videos de esta videoserie Hablamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!